Pese a que el Partido Conservador cuenta con los mismos objetivos que tienen los partidos y organizaciones políticas de oposición, que es ganar las próximas elecciones generales, Alfredo César, presidente de esa agrupación, rechaza ser miembro de la recién creada Unidad Nacional Azul y Blanco, compuesta por más de 45 movimientos, organizaciones y partidos políticos, entre ellos Ciudadanos por la Libertad. Para nosotros el final de la crisis va a ser cuando el pueblo nicaragüense libremente elija a su próximo gobierno. No sabemos la fecha exacta. El gobierno insiste en hacerlo dentro de tres años, como estaba originalmente contemplado en el calendario constitucional, noviembre del 21. La oposición queremos hacerlo el próximo año, en el 2019, y como no hay diálogo ni negociación, no se sabe todavía cuándo, pero tendrá que darse esa elección. Hoy, 18 de octubre, día en que se cumplen seis meses de la actual crisis política, económica y social, este partido emitió un decálogo de puntos para enfrentar el actual contexto. Logramos el primer paso, que fue ganar las elecciones, pero gobernamos mal. Realmente, si uno ve los seis años, la UNO a duras penas pudo llenar lo básico de lo que había ofrecido al pueblo nicaragüense. No pudo gobernar bien. ¿Por qué? Porque había una cantidad de pensamientos políticos opuestos dentro de la UNO. Concepciones diferentes, muy diferentes, de lo que debe ser la sociedad. La crisis estalló el pasado 18 de abril en rechazo a una reforma a la Ley de Seguridad Social que afectaba a tanto trabajadores como empleadores y adultos mayores.